Muy buenas tardes, mi nombre es Rafael Coppola, conductor del programa Secretos Millonarios. Hoy está conmigo en este programa Tomás Karam. Tomás, ¿cómo estás? No, Rafa, pues muchísimas gracias por invitarme a este programa que está padrísimo y pues muy agradecido contigo. No, al contrario, mira Tomás, yo te conocí en Clubhouse, eres un chavo emprendedor, que la gente que ahorita lo va a escuchar, dice, no, niño, tiene 12 años, tienen que escucharlo. Ya, bueno, ya cumplió 13, o sea, y es increíble lo que habla, cómo la seguridad de lo que dice, nos da buenos consejos de emprendimiento, sus redes sociales. Oye Tomás, cuéntanos tu historia, ¿quién es Tomás Karam? Pues mira, yo soy un niño que hace como dos años me empecé a interesar mucho en todos estos temas del emprendimiento, de los negocios y empecé a ver contenidos en mi celular, en YouTube, en todas las redes sociales de expertos en los temas y me empecé a educar, educar, educar. Y luego dije, ¿de qué me va a servir tener yo tanto conocimiento? Mejor vamos a ayudar a otros jóvenes que están en la misma situación que yo, que quieren empezar a emprender, que digamos que con ese hambre, ¿por qué no yo con todo ese conocimiento que he adquirido en ese año que estuve aprendiendo, ¿por qué no acumularlo, cambiarlo un formato más entretenido, más, digamos que más al punto, ¿no? Porque luego lo que lo enseñan, le hablan a gente más grande, entonces dan más vueltas, lo hacen con palabras más complicadas y así, ¿no? Entonces yo lo que hice es resumir todo eso y hacerlo con formatos más entretenidos y más divertidos para los jóvenes. Claro, es que sabes que yo creo que los chavos de hoy tienen esa facilidad de palabra, poderte decir mientras que un cuate hay te tarda muchísimo, ¿no? Y además, oye, por ahí te vi una entrevista con Arturo Elías Ayú, con Jorge Serratos, creo que no cualquiera hace esas entrevistas. Entonces, la verdad es que eres un ejemplo para muchos chavos, porque a veces dices, no, es que yo tengo 30 años, ¿yo cuándo voy a emprender? Yo tengo 40, yo 50. Y tú ya hiciste contenido, has tenido muy buenas entrevistas, has estado, o sea, interactuando en todas estas redes sociales. Y la verdad es que siempre hay que aprender de todos. Y por eso estás aquí, Tomás. Y es un honor para mí que estés aquí en Secretos Millonarios para que les cuentes ¿qué es lo que te gusta más compartir? ¿Qué les estás enseñando a los chavos? Mira, ahorita lo que más estoy compartiendo son como conceptos muy básicos, videos cortitos, ¿no? Como qué es un plan de negocios, cómo hacer un estado de resultados, que son cosas que en un futuro, hagan lo que hagan, les va a funcionar, ¿no? Entonces, ahorita lo que estoy haciendo es yo aprender sobre conceptos básicos, cambiarlos a un contenido más atractivo y a un formato más divertido y enseñárselos a los jóvenes. ¡Qué padre! Oye, Tomás, pero tú ahorita, por ejemplo, ¿en qué año estás ahorita en la escuela? Ahorita estoy en primero de secundaria. ¿Cómo nace ese deseo de poder compartir esa inteligencia que tú tienes? Porque, digo yo, todo el mundo hemos estado convivido con chavos de tu edad y están en otra frecuencia, ¿sabes? Los jueguitos. Creo que todo el mundo hemos jugado, pero a veces nos dedicamos más y hoy tú estás bien despierto. ¿Cómo fue que inició ese deseo que está en ti? Mira, empezó cuando iba como en quinto de primaria en un curso que fueron a dar a mi escuela de emprendimiento. Muy básico, pero yo como que me clavé mucho en el tema, ¿no? Y ahí me clavé en el tema y ya yo por mi parte afuera de ese curso me seguí informando y pues luego ya empezar a crear el contenido. Qué padre. Oye, Tomás, y digamos, a ti, a esta edad, tú ya tienes, digamos, un plan de decir, yo de grande o ya acabando mi carrera o qué quieres estudiar. ¿Qué te gustaría? Mira, así en sí que quiero estudiar, no sé. O sea, obviamente quiero algo que esté relacionado... Que vaya de la mano. Sí, que vaya de la mano con los negocios y el emprendimiento. No tengo así, digamos, que la carrera en específico, pero más o menos sé, ¿no? ¿Y qué quiero en un futuro? No lo tengo, digamos, que súper, súper claro, ¿no? Porque todavía estoy joven, no sé todavía todas las vueltas que puede dar la vida. Pero quiero obviamente seguir creando videos y ayudando a muchísimos jóvenes, dar pláticas en escuelas, en universidades, pues para que, para jalar a más niños, ¿no? A que desde jóvenes se empiecen a preparar para el futuro. Claro, qué padre, qué padre que lo estás pensando y en ayudar a más personas. ¿Y qué te dicen, por ejemplo? Digo, yo tengo hijos y a veces como papás le decimos, no, ni te metas, ni hagas eso. Y creo que has de tener unos grandes padres, porque yo al ver, al verte a ti, uno como papá dice, claro, debe tener un gran padre, una gran madre. ¿Qué te dicen ahora que dices, oye, pues voy a tomar, ¿qué vas a hacer en las redes sociales? ¿Qué te apoyan? Sí, me apoyan muchísimo, la verdad es que están muy felices. Siempre, pues cualquier cosa que vaya a hacer, pues les platico, les cuento y pues me dicen si es buena idea, si no es buena idea, si les gustaría que fuera de otra forma. Pero sí, siempre están súper orgullosos y siempre están ahí para ayudarme y apoyarme en lo que necesite. Claro, pues qué padre, porque yo estoy, yo estoy consciente que a veces como padres, o los apoyamos, les cortamos las alas y tienes la fortuna que tu papá te apoye. Oye, digamos, hoy en día, ya sé, estás en la escuela, estás haciendo, te diviertes seguramente, pero tú le dedicas, o sea, y quizás sea un consejo para más gente que quiera emprender. O sea, lo que veo es que tú lees contenido, o sea, aprendes de ciertos autores de emprendimiento y, o sea, sí le estás dando un tiempo para... Sí, y muchas veces sí me ha pasado como que gente me escribe, Tomás, todavía eres joven, pues no estés todo el día en eso, ¿no? Pero no es ni siquiera que yo estoy todo, o sea, todo el día estudiando sobre eso o grabando videos, no. Simplemente que eso es lo que yo comparto, ¿no? Porque mi vida personal no la comparto mucho, o sea, es muy poquito, pero entonces la gente solo ve que hago eso y solo piensa que hago eso. Si no, la verdad es que es parte del tiempo la que hago eso. Sí le dedico tiempo, claro, pero no es tanto el tiempo, ¿no? O sea, es... Bueno, diario sí siempre aprendo algo, siempre... Con libros no tanto, todavía no me engancho, pero siempre es ver un video, ver TikToks de emprendimiento. Y todos los días aprendo algo y hay días que no grabo, hay días que sí grabo, o sea, es como me nazca. Y no es que estoy todo el día yo. Claro, pues porque, digamos también, es cierto que unas personas dicen, oye, yo te he visto haciendo esto y creen que todo el tiempo estás ahí. Pero ahorita, digo, hay varias estadísticas que dicen que realmente si hacemos el 20% de todo el tiempo en lo que hacemos y somos productivos, realmente hay gente que puede tener todo el tiempo que aparentemente está haciendo algo, pero que realmente no está avanzando. Entonces, si somos, le dedicamos como tú a lo mejor. Tales horas a estudiar, tales horas a esto, y eso es lo que va a ser la diferencia, porque creo que tú eres una persona que eres persistente. O sea, yo te conozco hace, yo creo, como un año en Clubhouse. Sí, más o menos. Entonces, te he visto, hay gente que sale en redes sociales, ¡ay, no me funcionó! O sea, a ti te bajaron tu cuenta de Clubhouse, ¿no? De Instagram luego. Ah, sí también. La pude recuperar, pero también, sí. En ese tema he tenido muchos problemas, pero que ya se han resuelto o he tenido otra cuenta o así. Ahí está, emprendedores. Eso es una manera de persistir. Oye, que le bajaron. O sea, ¿cuántos no hay que les bajan? Ah, yo no vuelvo a abrir. Ya no lo vuelvo a hacer. Esto no es para mí. Y yo, de repente, me dicen, oye, Rafa, oye, ya no te he visto, Tomás. Es que me pasó esto en la cuenta. Y otra vez estás ahí. Y esa es la clave. Para mí, de los que han estado aquí en este programa, la mayoría, su mayor secreto, el programa sí se llama Secretos Millonarios. O sea, es traer, oye, a mí me funcionó esto. Y muchos nos han dicho, es persistencia. Entonces, tú eres persistente, tienes una edad súper joven. Y yo creo que cuando, a mí en mi vida, te soy sincero, Tomás, yo empecé a leer, empecé en el mundo del emprendimiento a los 36 años. Tú tienes 13. O sea, vas a llegar muy lejos, Tomás. No, muchas gracias, Rafa. Te admiro mucho porque, de veras, sigan a Tomás en todas sus redes sociales porque hace muy buen contenido. O sea, yo, la primera vez te veo de 13 años y digo, pues, ¿qué va a hablar Tomás? Y eres una persona que sabe hablar, que engancha a las personas. Y sobre todo, digo, lo dije al principio, nosotros como adultos, decimos, wow, o sea, si yo a veces dices, híjole, tengo miedo de grabarme un videíto, ¿qué van a decir de mí? Y tú ya hiciste y estás en todas las redes y has estado con buenas personalidades. ¿Tú qué les podrías aconsejar a los chavos que quisieran, digamos, hacer contenido? Ya sabes, justo ahorita tuvimos una entrevista con mi rey, soy mi rey, que hablaba de que dices, ah, es que soy influencer y como soy influencer, los voy a enseñar a chupar y a perderse por acá. Y creo que esa no es una manera quizás de ayudar. Un influencer debería influenciar en ayudar a más personas como tú lo estás haciendo. Porque si estás enseñando, mira, estoy grabando contenido, o sea, tus primeros videos que yo vi eran súper padres, pero recibiste una mentoría, si no me equivoco, de Jorge, hace rato, y de repente ya traes tu marca, o sea, hiciste hasta como tu foro, o cositas así que van de acuerdo a lo que es Tomás, Karam. Sí, bueno, regresando, es lo que yo les recomiendo, ¿verdad? Ajá. Para crear contenido. Miren, lo que yo les recomiendo a todos los jóvenes o chavos que quieren meterse en las redes, es, primera cosa, que tengan muchísimo cuidado de no mostrar mucha información personal, ¿no? Porque en las redes cualquier persona los puede ver, cualquier persona los puede observar, y ese es un consejo muy importante, ¿no? Que tengan cuidado qué enseñan, qué no enseñan, ¿no? O sea, no grabar en dónde están al momento, entonces tener cuidado en la información que dan. Y la segunda cosa es que, aunque su contenido no sea siempre de educación, que sean de influencers, enseñar su vida o así, que aún así siempre aporten un poquito de valor. Porque ahorita las redes están muy saturadas de cosas que no te aportan nada, ¿no? Entonces, que aunque su contenido no sea de educación ni de nada de eso, ustedes siempre intenten aportar tantito valor, aunque sea un poco, a su audiencia, a los jóvenes, a los adultos y a las personas que los vean. Pues qué buenos consejos, porque a veces sin querer, es cierto, dices, oye, estoy tal parte, y hay gente que dice, oye, oye, está este cuate, y pues sí hay que tener cuidado. La verdad es que son... ¿Qué quieres decir? Aquí Siri ya está hablando. Sí, son detalles que uno no cuida, y qué bueno que se los estás diciendo. Y como dice, ¿sabes qué? Tú aporta, quizás no platiques tanto de tus cosas personales o tu vida, porque luego se filtran cosas y hay gente que lo está escuchando, pero sí, da lo mejor. Yo creo que todo en el mundo tenemos algo que dar y tenemos que aportar. Y tú lo estás haciendo bien. Muchas gracias, Rafa. No, pues, es un honor, de veras, que estés aquí, Tomás. Yo, de veras, a nombre del Mundo Ejecutivo, agradezco tu tiempo, porque, pues, sé que estás en la escuela, tienes que estudiar, tienes muchas obligaciones, clases y otras cosas. Y dije, bueno, ojalá y pudiéramos tener a Tomás, y se nos hizo tenerte aquí. Así es que nosotros vamos a poner también en este video todas tus redes sociales. ¿Cómo salen? Bueno, de una vez para que la gente te busque también. Me pueden encontrar en Instagram como arroba soy Tomás Karam, en TikTok también como arroba soy Tomás Karam, y en YouTube como Tomás Karam. Pues así es que ya lo saben, emprendedores. Sigan a Tomás porque tiene un potencial muy grande que van a ver sus redes sociales, cómo van a seguir creciendo, creciendo, y lo que vas a llegar a hacer, seguramente vas a construir desde tu persona de lo que tú eres. Vas a poder transformar a más personas. Y estoy seguro que como lo que han hecho bien tus papás, también vas a ser esa gran persona. Y además, siempre dar algo mejor para nuestro gran país, que es México. De veras, a nombre del Mundo Ejecutivo y Secretos Millonarios, gracias Tomás por... No, muchísimas gracias a ti, Rafa, y pues a todas las personas que se echaron toda la entrevista y se tomaron el tiempo de escucharme. Muchas gracias a todos, a Mundo Ejecutivo, y sobre todo a ti, Rafa. No, al contrario, gracias a ti, Tomás. Y bueno, pues a todas las personas, no se pierdan ahora sí que cada cápsula que estamos haciendo en Secretos Millonarios, y nos vemos en el siguiente episodio de Secretos Millonarios. Mi nombre es Rafael Coppola. Secretos Millonarios.